Seguimos hablando de protocolo, etiqueta y de nuestro comportamiento en situaciones que vivimos día con día. Y el nacimiento de un bebé sin duda siempre será una noticia que nos llenará de alegría y de emoción y que lo primero que vamos a querer hacer es ir a conocerlo. Para esto te dejo algunas recomendaciones para cuando vayas a visitarlo. Hola, soy Andrea Tamayo, licenciada de Negocios de la Moda y consultora de Imagen. Y este tema de comportamiento puede parecer algo lógico. Sin embargo, muchas personas no conocen acerca de estos temas y aunque sí está acompañada del sentido común y claro que de la educación, también otras veces no hay quien nos dé este tipo de consejos que puede beneficiar nuestra interacción con los demás y ayudar a dejar una buena imagen como personas y en este caso como visitas. Así que estas son las recomendaciones para cuando vayas a visitar a un recién nacido. Y la primera de ellas es cambia las flores por otro detalle. Las flores siempre han sido un lindo detalle, sin embargo en muchos hospitales están prohibidas. Simplemente las sacan del cuarto, las dejan en la puerta o en alguna mesita o si no hay, incluso en el piso. Esto al parecer por muchos factores. Uno de ellos es que comentan que la maceta donde viene el arreglo o el propio arreglo puede traer bichos o bacterias. En otras ocasiones se dice que por la alergia que puede causar el polen que traen las flores, entre muchos otros factores. Así que creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro detalle terminara en el piso o fuera de la habitación. Creo que los detalles son para que los tengan cerca o por lo menos a la vista y que cada que los vean tengan presente que te acordaste de la persona. Te recomiendo que mejor cambies las flores por otro detalle. Y si de plano a la mamá que estás visitando le encantan las flores, es mejor que se las lleves cuando ya esté en casa en tu tiempo de recuperación. La siguiente recomendación es evita besar las manos del bebé. Ver a los bebés, en especial a los recién nacidos, da una sensación de querer abrazarlos y besarlos, sobre todo si es de alguien muy cercano. Sin embargo, mediante los besos tal vez podemos transmitirles algunas de nuestras bacterias o de nuestros virus. Hay algunas personas que en especial las manitas o los piecitos, yo creo que por ser tan chiquitos les da demasiada ternura y suelen darle besos en las manitas. Sin embargo, lo primero que se lleva un bebé a la boca son sus manos. Así que mi recomendación es que mejor si le quieres dar un beso, se lo des en la frente o en la cabecita. Y de aquí se desglosa la tercera recomendación que es, si vas a darle un beso al bebé, por nada del mundo lleves labial. Los labiales y la mayoría de los cosméticos sabemos que están hechos de muchísimos químicos y uno de ellos que la mayoría trae es el petróleo. Así que evita besarlos si traes un labial porque la piel de los bebés es súper sensible y creo que a ninguna mamá le gustaría que alguien más dejara ese tipo de sustancias sobre su piel tan delicada. La cuarta recomendación es evita tomarle fotos con flash al bebé. Seguramente en más de una ocasión has experimentado esa sensación de estar dormido en tu cuarto con todo oscuro y que de repente alguien llegue inesperadamente a prenderte la luz o abrirte la cortina, sientes como te encandila y te molesta. Algo muy similar sienten los bebés cuando son fotografiados con flash, sobre todo cuando es con el flash del celular que es el más cercano. Si te has dado cuenta incluso hasta hay bebés que aprietan los ojitos cuando les lanzan el flash. Así que te recomiendo que no les tomes fotografías con flash. Y la quinta recomendación es evita subir fotos del bebé a redes sociales sin la autorización previa de sus papás. Hay muchísimos papás o mamás que simplemente no quieren subir fotos de sus bebés a redes sociales. Algunos porque tal vez ellos son quien quieren dar la noticia de que ya nació su bebé u otros simplemente por seguridad o en otras ocasiones hay a quien no le gusta que se entere que ya se alivió porque a lo mejor quieren que las visitas lleguen cuando ya estén en casa con un poquito más de calma. Así que antes de querer subir una foto a redes sociales pregúntale a sus papás si están de acuerdo. Y la siguiente recomendación es haz breve tu visita. Por supuesto que la mamá que acaba de tener al bebé querrá descansar, recuperarse y apreciar con calma todo lo que está sucediendo al lado de su bebé y de su esposo. Así que procura que tu visita sea breve para que sea muy agradable. Estas fueron las recomendaciones para cuando vayas a visitar a un recién nacido. Si te gustó el contenido próximamente va a ser mamá o papá te invito a compartirlo. Además no olvides suscribirte a nuestro canal para poder mejorar tu imagen personal y profesional.